Señores, vamos a recibir ahora la revelación salsera 2022 por sus canciones. Te lo pido por favor y rumba buena a hoy el salsero. Muchas bendiciones, gracias. Me acompaña aquí el periodista Fui Dímenes, Miguel Aracena y yo soy Medina. Y vinimos directamente a la capital a la siguiente promoción. Gracias a Fran Gómez y a su equipo de López. Donde estés hoy siempre. Se lo sabe. Yo te quiero conmigo. Necesito cuidado. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar.